El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se encuentra en Sri Lanka para una visita oficial de dos días. Es la segunda de dos paradas en el Océano Íntico, tras realizar un viaje a tres naciones africanas. Wang Yi voló a Sri Lanka desde Las Maltivas, donde celebró los 65 años de relaciones diplomáticas. Durante su visita, se espera que el canciller chino se reúna con el presidente y el primer ministro de Sri Lanka. El volumen del comercio bilateral entre los dos países superó los 2.800 millones de dólares en la primera mitad de 2021, lo que supone un aumento interanual del 61%.